Yo creo que la canción fue un poco sorprendente, igual el impacto que tuvo para mí porque, bueno, tengo un grupo de gente en redes sociales que en el fondo son súper buenos y ahí siempre están cualquier cosa o proyecto que yo me proponga, pero tuvo muy buenos comentarios y estoy muy feliz por eso. Quisimos darle una vibra un poco como de los 2000 y una canción un poco como con una melodía media alegre, se trata como de tener un remember con un ex, eso es como el tema de la canción. Mucha gente en redes sociales te comparó con Abril Lavin, ¿qué te parece esa comparación? No, un honor, o sea, yo creo que estoy a años luz de algo así, estoy recién partiendo, tengo una canción, pero nada, un honor. Yo creo que más que nada fue también por esta vibra como un poco de los 2000 y por el look que usamos en una toma del video. No, la verdad es que esta canción en específico no tiene nada que ver con un tema personal, fue más que nada pensado para, porque es algo que suele suceder en la adolescencia o en cualquier etapa. Es un día que realmente uno vuelve a donde lo hizo feliz, pero eso, es como algo para que la gente se pudiera sentir representada y identificada con la canción.